Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Especial de la huella del crimen Hoy está con nosotros Miguel Sánchez, policía, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, buenas Psicóloga fonese Ana Isabel Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes Y también está con nosotros el abogado Alberto Martín Buenas tardes a todos Y además Alberto Martín hoy es fundamental en este programa Porque vamos a hacer un recorrido Sobre uno de los crímenes más mediáticos En los últimos años de nuestro país Uno de los crímenes más atroces Y que más Pelediarios y periódicos Ha abierto en los últimos años Estoy hablando del denominado Descuartizador de Pioz Y Alberto Martín fue el abogado de la familia El abogado de la acusación Así que tiene muchas cosas que contarnos Antes quiero que vean A esta persona Les voy a presentar Es François Patrick Nogueira Entonces tenía 19 años Cuando el 17 de agosto de 2016 Patrick Le entraron unas ganas Irrefrenables De matar Así fue como Lo dijo El comandante de la UCO De la Guardia Civil Unas ganas irrefrenables de matar Cogió un autobús Desde Alcalá de Henares Hasta Pioz En Guadalajara Y allí Visitó a su familia A su tía A sus sobrinos Y a su tío Que llegó más tarde Fue con unas pizzas Comió tranquilamente Con ellos Con la tía Y con los hijos Su tío todavía No había llegado Porque estaba trabajando En Torrejón Y una vez que habían comido Pues Cuando la tía Se fue a la cocina A lavar los platos Sin más Sin mediar palabra Cogió un cuchillo Y la apuñaló Y después de hacer eso Apuñaló también A los niños Y después Limpió todo Y tranquilamente Esperó A que viniera su tío Para hacer exactamente Lo mismo Quiero que vean A la familia Estos son Los tíos Hanaina Y Marcos Son las personas Que además De alguna forma Era el vínculo Que tenían aquí En España Todos eran de Brasil Personas que se habían Portado bien Con Patrick Que le habían Ayudado Cuando más Lo necesitaba Que tenía Las puertas Abiertas De su casa De hecho Ese día Va a Alcalá A Píoz Tranquilamente Y le abre la puerta Como cualquier Otro día Que hubiera ido A comer con él Y sin embargo Patrick lo que hizo Fue Asesinarlos Y después Y después Descuartizarlos Para meter Los cadáveres Y los restos En bolsas de basura Tenemos mucho Que hablar hoy Acerca de este Crimen atroz Quiero que vean La reconstrucción De los hechos Cuando llevan A Patrick A ese mismo Chalé de Píoz Con toda la comitiva Judicial Con los letrados Para que explique Qué es lo que ocurrió Cómo lo hizo Sobre todo Lo que sucedió En la cocina Que es cuando Hanayna Estaba lavando Los platos Y él por detrás Le clava el cuchillo En el cuello Escuchen y vean Y la metiste ahí Para que no se encigase O para calentarla Porque venía Venía hecha Me recuerdo Hanayna Lo de ahí Y cuando yo salí Con los platos Me gustaría Que nos contara Si la idea Que con la que ella Venía de hacerles daño La tenía Cuando estaba Por ejemplo Comiendo la pizza Fuera de mi terraza Tenía comprado Las cosas antes Entonces Creo que sí Y en el momento En el que estaba A lo mejor Con Con Hanayna Y los niños Le estaba rondando Por la cabeza Un poco La idea De hacerles daño No sé ¿Qué pasaba En mi cabeza? Ya la han visto Frío Frío Impasible Cuenta Cómo comete Ese crimen Atroz Es verdad Que de las únicas Cosas que dice Que no se acuerda Es el momento En el que Mata a los niños O no se acuerda O no quiere acordarse Pero lo demás Lo va relatando Poco a poco Yo me imagino Alberto Tú estabas presente En esa reconstrucción Como abogado De la acusación Me imagino Que para ti Es verdad Que eres un abogado Ya que Has estado En bastantes Casos Y demás Pero El estar de repente En un escenario Tan tremendo Como ese Tiene que poner Los pelos de punta Lo has descrito A la perfección Y aunque hayamos Estado en muchos casos Muy duros Desde el punto De vista personal Y penal Ese día No lo olvidaremos Nunca en la vida Estaba Guadalupe Busto La compañera Letrada Criminóloga También con nosotros Estaban los Perdón Porque tengo la voz Un poco tomada No te preocupes Estaban los Los figurantes De la Guardia Civil Que hacían De cada una De las personas Porque ellos Uno tenía que hacer En fin De Yanaina De Marcos Etcétera Para reconstruirlo todo Y estaban también Todo el personal Del juzgado Y me acuerdo Que estaba embarazada Creo que era la fiscal Que se desvaneció Porque es que Era un olor A putrefacción Que se te metía Dentro del cerebro Era como haber entrado A la casa de los horrores Te das cuenta De que desde que ocurrió Los asesinatos Y los descuartizamientos Y los metió En las bolsas Aquellas grandes De basura Nunca nadie había Vuelto a entrar allí Entonces ¿Y cómo ocurre Esta reconstrucción? ¿El asesinato Fue el 17 de agosto Y esto fue en octubre O septiembre? Aproximadamente sí Habían pasado Un par de meses Por lo menos Sí 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 Era un olor Absolutamente nauseabundo Yo diría que era Un olor psicológico Y yo lo recordaré Toda la vida Y efectivamente Como he dicho Estaba tranquilo Es que él era El protagonista Le pusieron una GoPro Una cámara aquí Para grabar todo ¿No? Porque él estaba esposado Y él se sentía El rey del mambo Estaba ¿Tú crees que estaba Disfrutando de ese momento? ¿De la atención Que le estabais prestando? Sin duda Yo creo que estaba disfrutando No creo que fuera Que lo he dicho muchas veces Porque estas personas Que no empatizan Creo que No son capaces De tener un sufrimiento Por lo que pasa Por el daño que hacen Tampoco creo Que puedan tener En mi opinión Y por lo que hemos hablado Siempre con especialistas Un gran placer Por nada Y por eso Muchas veces hemos dicho Que quizás se decepcionó Por lo que él pensaba Que iba a sentir Pero en aquel momento Moderadamente Es decir Había gente Que lloraba Había gente Que no podíamos respirar Estábamos todos Impresionados Todos menos él Cuando él además Perdóname Todos estabais impresionados Pero él además Había vivido Esa situación Había estado allí Cometiendo esos crímenes Lo estaba recordando Y sin embargo No No percibiste Y no eran ajenos Las personas Eran su tío Su tía Y sus primos Me ha llamado la atención Que ya casi no me acordaba ¿Has visto? Creo que era La representante Creo que era la representante Del Ministerio Fiscal Que le pregunta Si ya cuando estaban comiendo Las pizzas Quería Ya tenía la idea De hacerles daño Habéis oído lo que ha contestado Dice Ya había comprado Los útiles Para venir aquí Las bolsas Lo has dicho Tenía tan claro Que era tan Absolutamente Premeditado No podía Alegarse Ninguna cuestión emocional Que había ido Proveyéndose De las bolsas De las Los Los cuchillos La cinta americana Para cerrar Lo tenía todo Preparado Y diseñado No para llevar a cabo No solamente Para llevar a cabo Esa ejecución Absolutamente cruel Y brutal Sino también Para establecer la impunidad Porque él tenía su plan Y su plan Se le iba contando A Pazzi Que sabéis Que es un poco Lo que distingue Este caso De casi todos los demás Que fue retransmitido En directo Vamos a ir luego Hablando Largo y tendido Tenemos todo el programa Para hablar de este Crimen Creo que no he dicho Al principio Que además Sus primos Eran dos niños Muy pequeños La niña tenía Tres años Y David Era Un niño Que era un año Y diez meses Es decir Que eran niños Era un bebé Efectivamente Tenía pañales Que decía incluso Patrick Que luego lo vamos a escuchar En esas conversaciones Tremendas Que tiene con su amigo En Brasil Dice Los niños además No corrieron Esto en plan jocoso No corrieron Estaban tan cagados Que se agarraron Entre ellos Es una imagen Increíble Que yo me imagino Ana Isabel Como psicóloga Forense Te tiene que decir Tantas cosas Este caso Yo no creo Que haya dos O tres Igual a este Hombre A este monstruo Afortunadamente Hay pocos Pero es verdad Que si analizan Las conductas anteriores A lo que es El hecho en sí El crimen en sí Las mismas conductas Del crimen Y las posteriores Es que arroja Un perfil Bueno pues Que se podría Identificar Con esos monstruos En los cuales ves Que no hay sentimiento Ninguno Fialdad absoluta Donde hay regodeo Donde se percibe Regodeo en los hechos Satisfacción ¿No? Y saber Que especímenes Como estos Pueden estar sueltos Bueno pues Nos da mucho miedo ¿No? Miguel Ahora te doy la palabra Pero hemos visto Cómo hace la reconstrucción En la cocina Cuando acaba Con la vida De Yanaina Y de los niños Pero luego Una vez que hace eso Él se dedica A limpiar la casa A descuartizar a Yanaina Y meterle en una bolsa Y a meter a los niños También en una bolsa Y espera Tranquilamente Se ducha Y luego espera A que venga Marcos Su tío Que está trabajando En un restaurante En Torrejón Y tarda Porque llega Sobre las nueve De la noche Aproximadamente Marcos Y cuando llega Hace exactamente Lo mismo Acuchillarlo Y eso también Lo explica él En la reconstrucción Y además van a ver Como decía Alberto A esos figurantes De la Guardia Civil Que se hacen pasar Por todas las personas Es decir Por el tío Donde estaba situado Y se tira al suelo Y lo van a ver perfectamente Vean Venimos de esa dirección Y tú le esperas Aquí En esta zona No, yo voy Al su encuentro Estaba muy oscuro Vamos, vamos Acercarnos Nos sentamos Yo creo que Como estaba muy oscuro Y cuando Venga Sí La última idea Que yo tengo Es aquí Que yo Me da la luz Y yo verá En su cara Pero tú le vías La cara No No Y estaba sangrando Estaba con sangre Sí Solo sangre Todo eso Todo eso Es la sangre Vale Y luego ¿Qué recuerdas A partir de ahí? ¿Le cogiste? ¿Le apartaste? Nada más Sí Si abrimos el salón Por favor ¿Y recuerdas Si las llevaste aquí? La última idea Que yo tengo Son las bolsas aquí Cuando te fuiste Lo único que te recuerdas Son las bolsas aquí Sí Pero no ¿No recuerdas Cómo pudiste Traer aquí A los Padecidos Y dijiste con ellos Cómo acabaron En las bolsas Estaba clara la premeditación Miguel Porque además Él no solo reconoce Los hechos Reconoce que ya lo había Pensado anteriormente Incluso dice Sí, sí Las compré en un supermercado Las bolsas Sabía perfectamente Que iba a matar Sabía perfectamente Que iba a introducirlos En esas bolsas Los cuerpos Sí Efectivamente Parece que la premeditación Está probada Lo que Sí que Tengo que decir Que mis compañeros De la Guardia Civil El grupo homicidios Para ellos Ha sido quizá Uno de los Casos más fáciles De resolver Porque No estoy del todo De acuerdo Con que él Intentara ocultar El crimen Deja Las bolsas allí Cuando pudo deshacerse De los cadáveres No sé si por la premeditación Él cambia de opinión En más de una ocasión Deja ADN En la cinta aislante Luego hay otra cosa Retransmite Prácticamente en directo El crimen Cuando sabe Que los móviles Todo lo que contiene El móvil Se va a poder recuperar No, lo borra todo Pero lo que no puede borrar Es el receptor Que lo recibe Lo podía también Haber borrado Y lo podía haber tirado al mar Sí, efectivamente Pero da la sensación De que él De alguna manera No tiene La intención De borrar Todas las Las huellas Él lo hace un poquito Y No, yo En mi opinión El informe lo dice bien Claro Él estuvo Metiéndose en internet Para saber Si había No, no, sí Se marchó Está claro Huyó de España La idea además Era sacar La idea principal O primordial Que tenía él O primaria Era meter las bolsas En un coche Al día siguiente Volver un día o dos días Meterla en un coche Y enterrarlas En algún sitio de Madrid Y tenía una pala Que había comprado Lo que pasa es que luego ¿Y por qué Al final no llega A hacer todo eso? Porque saltó la noticia Pero saltó la noticia Al mes, ¿no? Sí, pero Saltó el mes Tuvo un mes Para hacer eso Y él de hecho Se va rápido Se va al día siguiente No, no, no Él está Pensaba lógicamente Cuando le salieron Las noticias Dijeron que podía ser Un crimen De las mafias Un ajuste de cuentas Claro Lógicamente Él lo que esperaba Es que no le relacionaran Dice Se ha dejado ADN Él no sabía Que había dejado ADN Eso me gustaría explicar El tema de los niveles De conciencia forense Que los que trabajamos En este ámbito Sabemos mucho Sobre cómo Encontrar rastros De los autores Pero No demos por hecho Que los autores De los crímenes Tienen ese mismo nivel De conciencia Él hace una limpieza Cree que es suficiente Posiblemente crea Que es suficiente Y desde esa seguridad Se aleja Pensando en volver Luego la cosa se complica No es tan fácil Encontrar un coche Entiendo que lo ve más difícil Y confía Desde su conocimiento Que no van a encontrar Rastros de ADN suyo Bueno pues Porque a lo mejor No tiene conocimiento Sobre esto Y que no le iban a relacionar De hecho no le relacionaron Al principio Al principio Efectivamente La hipótesis era otra Lo que no es eso Porque al final No acaba Escondiendo los cuerpos Porque pasa un mes Hasta que salta la noticia De hecho En las búsquedas telefónicas Él todos los días Miraba Brasileños asesinados Pío no sé qué A ver si ya saltaba la noticia Y no saltaba Urbanización la arboleda Claro Y cuando salta la noticia Es cuando se va a Brasil Huye al final Sí Entonces ha tenido tiempo Para Yo creo que es también Un poco de jadez Puede ser Puede ser Mira Es que no me apetece Ir ahora a esconder los cuerpos Él decía que era mucho trabajo Me voy a Brasil Y yo creo que aquí no me pillan Él dijo que era mucho trabajo Ya había dicho Que descuartizarlos Le había dado mucho trabajo Y entonces Marvin Uno de los hombres Decía Descansa Estate tranquilo Come algo Y comió un sándwich Y estuvo durmiendo O sea Qué persona Después de haber llevado Antes de que llegara Marcos Que estabas tú describiendo La espera Hasta que llegó Marcos ¿No? Que decía la defensa Que no había levosía Con Marcos Como que Yo que sé Marcos era un hombre Y como que pudo defenderse A Marcos le atacó Por la espalda Después Él entró detrás de Marcos Y le clavó en el cuello De la misma manera Que clavó al profesor Y de la misma manera Que los demás Porque eso lo había Visto en un cómic Es decir En la zona del externo Cleidomastroideo ¿Vale? Donde está la yugular Y además Horadando Con un deseo O sea Nos explicaban Los médicos forenses Que es Casi el tiempo Que tarda en caer En desplomarse el cuerpo Porque es una muerte instantánea Y dice Te muerdes Y lo que tardas en caer No hay posibilidad de defensa La posibilidad de defensa Era cero Se empeñaban en que había Posibilidad de defensa De hecho Él no tenía Creo que tenía Alguna pequeña lesión Así como Yo que sé En la muñeca O en el dedo O algo así Que se le habría causado él Porque tú fíjate Para descuartizarlos Muchas de las cosas Las tuvo que hacer Con las manos Porque no llevaba Herramienta grande Llevaba herramienta pequeña Y decía que fue mucho trabajo Y por eso también decía Que era mucho trabajo Desistió De cavar allí En la propia parcela Para enterrarlos allí Porque decía Que no había Que iba a ser un jardín De cemento No era jardín Pero había una zona Que era de tierra Pero él decía Que era seguramente Muy dura Entre ellos comentaban Decían porque sabemos Lo que decían Eran las conversaciones Con Marvin Que enseguida Todo lo que ha estado Contando Alberto Lo vamos a ir viendo El antecedente Con el profesor Las conversaciones Con Marvin Que es algo Que lo de Marvin También habría que hablarlo Aparte también A mí me parece Una persona en Brasil Que te están contando En directo Cómo está asesinando Y cómo está esperando Para asesinar a otra persona Y que solo se le ocurriera decir Descansa Tú tranquilo No te sientas mal Luego me lo cuenta Ja 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 Eres un tío valiente Es algo increíble ¿Y qué esperamos Cuando esta misma semana Hemos tenido conocimiento De una agresión sexual A una niña de 11 años Múltiples niños Que han visto los vídeos Y nadie dice nada Niños y adultos también En vídeo Cuando es en vídeo Parece que es una ficción No, no Esas cosas están sucediendo Y debemos ver Qué está pasando Con la gente que no reacciona ¿Por qué mató Patrick A toda la familia? ¿Tenía algún móvil? ¿Tenía alguna motivación? Juan Jesús Reina Comandante de la UCO Lo cuenta en rueda de prensa Tenía ganas de matar Tenía ganas irrefrenables de matar Escúchame Patrick manifiesta Que él tenía unas irrefutables ganas De asesinar Que no las pudo controlar Y que incluso era consciente de ellas En el trayecto que estaba haciendo En el autobús Camino de la casa Esto Miguel Es la maldad Sin más O sea No tiene más explicaciones Una persona que lo que quiere es Ver cómo se sienta Cómo se va a sentir Matando Sí, porque yo desconozco Otro móvil Solamente El sentir El Corrado Tener la sensación De que Se siente matando Lo que sí que Parece Cierto Que haya Teorías que defienden Que el hombre Pues bueno Son las circunstancias Las que le convierten En un enfermo O en eso Hay yo Mi opinión es que Hay personas que desde niños Se les ve que vienen torcidos Y es la maldad pura Y no Es que hay gente Tenemos que admitir Que es malo por naturaleza Y siempre lo va a ver Tú como psicóloga Me puedes rebatir El tema Pero ¿Cuál era el móvil? Lo que pasa es que el móvil Porque él llega a decir No tiene la intensidad Que pudiera tener Para matar a alguien Pero Él Por una Pequeña discusión O por un pequeño desencuentro Que ahora Voy a comentar Pues para otra persona Le pasaría desapercibido Pero fue retroalimentando 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 Hasta que Dijo Les voy a matar Pero realmente Él estaba en casa De Marcos y Yanaina Cuando vivían ellos Me creo que era en Torrejón En Alcalá En Torrejón Entonces Marcos iba a trabajar A Al restaurante famoso El Rodicio de Brasileña En el Plenilunio Y él sabía los horarios Que también se discutió Él sabía los horarios Pero se quedaba en casa Porque le mandaban dinero Sus padres Él era de buena familia Padres médicos Abogados Empresarios Estaba ilegal en España Pero iba al gimnasio Jugaba al fútbol Era un chico de buen ver Estaba en un equipo de fútbol Que iba todos los días A entrenar Y demás Parecía un seminarista Decíamos El yerno ideal Fíjate que las gafas Esas son mentiras Se le puso para el juicio Para parecer todavía Más inofensivo Más inofensivo Bueno Pero en realidad Él había construido esa vida Pero era un vago Él no trabajaba Y a Marcos No le gustaba Que estuviera en casa Con su mujer Tanto tiempo Y además estaba Pues en fin Era verano Estaba con el torso Desnudo Y hubo mucho En fin Hubo mucha lucubración Sobre esto La cuestión es que Sin que hubiera Hubo una incomodidad Porque claro Marcos no nos lo pudo contar El pobre Pero Wolfram Que era el interlocutor Wolfram era el hermano de Marcos El hermano de Marcos Y además el tío Que trajo a Patrick Y que era su sobrino preferido Era su padrino Era como si fuera su hijo Él por eso no lo entendía Yo lo primero es que No lo entendía Que era imposible Que era imposible Pero la realidad es que Marcos estaba Incómodo con aquella situación Y entonces No le echaron Se fueron ellos Se fueron a Pioz Se fueron a Pioz Era una casa unifamiliar Porque ella estaba embarazada O a punto de quedar embarazada Iban a tener otro niño Y con esa excusa Se fueron a Pioz Era una casa unifamiliar Y No le invitaron a ir Y a él no le gustó eso No le gustó eso Y ese fue el detonante Que a otros No nos valdría para mucho más Pero fue el detonante Sobre el que él Construyó Todo ese odio visceral Que le llevó luego A la idea de asesinar Eso lleva otro rasgo De personalidad Relacionado con el narcisismo Y la vindicación La incapacidad Para asumir Una cosa que se considera Un ataque contra uno Entonces aparece la venganza Y la venganza Se convierte en una motivación En ese momento Primaria No Los narcisistas No asumen ningún ataque Contra ellos mismos Se van a vengar Y tarden lo que tarden Destroporcionado Y tarden lo que tarden En cometer esa venganza Estamos hablando De que Marcos A lo mejor es el que dice Vamos a poner tierra de por medio No me gusta que Patrick esté Aquí a la sopa boba Con mi mujer Por las razones que fueran Eran jóvenes todos Todo el derecho del mundo Y él arremete No solo contra Marcos Contra Yanaina Y contra los niños Juan Jesús Reina Comandante de Lauco Contaba también Cómo había sido Ese apuñalamiento En la cocina De Patrick Hacia Yanaina Lo escuchamos Patrick Nos comenta Que estando en la En la cocina Hablando con Yanaina Saca la navaja Y se la clava No recuerda Y manifiesta No recordar En ningún momento Cómo cometió El asesinato De los niños No recuerda O manifiesta No recordar Cómo Limpió la casa Y de hecho En todo momento Habla de ciertas lagunas Que tiene En el tiempo Me llama la atención Eso Es una persona muy fría Que cuenta absolutamente todo Me refiero a Patrick Sin embargo El tema de los niños No llegó a contar nunca Cómo los mató Siempre en ese momento Decía que no se acordaba A ver Hay dos explicaciones Desde luego Vamos a descartar La amnesia psicógena Vamos a descartar Que no se acuerde Porque esté traumatizado Por el hecho Porque eso no Aunque sean niños ¿Tú crees que no es Que estuviera traumatizado? No, no es eso Posiblemente sea Porque no quiera hablar de ello Dado que eso sí Que da una muy mala imagen De él mismo Entonces lo omite ¿Le importa la imagen a este hombre? Sí, sí, sí A un artista Si le importa la imagen Si no, no habría presumido De los hechos Ante su amigo Y luego otra explicación Pero no me encajaría del todo Sería la ley de Jerketh Donson Que dice que cuando Estamos en estado de excitación De excitación Llamaremos excitación No hablemos de excitación sexual Sino de euforia Muy elevado Puede haber interferencias A la hora de codificar Entonces se recuerda peor Pero no habría una amnesia Eso es porque no quiere hablar De los hechos ¿Y tú te crees esto Es el perdón Que en la sala de juicio Patrick Nogueira Da a la familia Y a la gente que le quiere Y a la que no Escuchen el perdón Yo pido perdón No lo niego No lo cuestiono He causado demasiado daño Y se sufrir A gente Que no conozco A gente Que no tenía ni idea Y se sufrir A gente Que tengo un cariño Mucho cariño Ana, ¿te lo crees? No No, no De hecho A ver ¿Cómo me lo voy a creer Si los hechos previos cometidos Indican una ausencia total de empatía? La empatía no aparece y desaparece La empatía es un continuo Entonces No, tú tampoco te creíste Tú estabas delante ahí Estabas en esa sala Evidentemente Lo que has explicado antes Es que es Súper correcto Es así Efectivamente Él recordaba todo Pero es que además Hay una prueba De que lo recordaba Lo que pasa es que Esa parte más incómoda Como narcisista Que se cuidaba la imagen Es verdad No le da igual todo Se la asalta Tampoco describe Muy bien como Como mata a Yanaina Ni a Marcos O sea, no se para No explica los detalles Y de los niñas Pero ¿Sabes por qué se acordaba? A su amigo Marvin Se lo escribió Y a su amigo Marvin Nada más Y le cuenta detalles Muy, muy, muy escabrosos Que no les vamos a mostrar Porque hay Hay frases Luego se acordaba Que son terroríficas Terroríficas Y efectivamente Si es verdad Que ahí se acordaba Miguel quería contar algo No Sobre el tema Que son personas A las que quiere Imagínate Si No les quiere Encima El asunto Que parece ser Que también Aparte de De las causas Que estábamos comentando Antes No sé si había dejado Dinero al Al padre también Al padre de los niños A Marcos A Marcos Creo que A él le asignaban Una cantidad Bastante elevada Porque era de un poder adquisitivo Muy elevado 5.000 euros Al mes Creo Y que De alguna manera Estaba dando dinero Al padre Y se lo estaba reclamando No sé Que hay de Cierto Cierto Lo comentó Así un poquito Como una especie De justificación Bueno En alguna ocasión Le había hecho falta Algo de dinero A Marcos Pero eso no queda Constancia Ninguna Pero él lo dijo Él lo dijo Como excusa Como diciendo Bueno pues Le ha hecho falta Dinero Como él recibió Dinero de sus padres Que bueno Pues eran Hermanos De Marcos También Y de la abuela Que era la madre De todos ellos Es decir De Marcos Y de Wolfram Y de los padres De Patrick Pero en fin No parece que El que te haya dejado Algún dinero En alguna ocasión Que eso yo creo En mi opinión Se lo inventó Pero lo dijo Así como Como por decir algo Lo que comentábamos antes Una especie de excusa Pero desde luego En su cabeza La idea del club del crimen Es un tema Super interesante Porque él Tenía la idea Del club del crimen Con Marvin Y con otros chicos De allí De Brasil Y tenían Un grupo En las redes sociales Donde hablaban De estas cosas Pero nunca nadie Pensó Que él Iba a llevarlo a cabo Pero sin embargo Había Libros Donde había Viñetas Por ejemplo Había una viñeta Específica Que demostraba Como la misma forma De apuñalar Y en el mismo sitio Con la misma intensidad Todo que como Lo había hecho Con el profesor Y con Marcos Y con Yaneína Es decir Horadando En el cuello Y eso Si que estaba En uno de los libros De los cómics Que él leía Y que se le encontró O sea que decir Que sus referencias Fueron esas Pero él distinguía Perfectamente La realidad De la ficción Vamos a ver Vamos a ver Como justifica En el juicio Como justifica Patrick Nogueira El crimen Por qué lo hace Cuál es la motivación Qué es lo que ha sucedido Y contestaba así Pero yo también sufro Yo sufro Yo sufro Porque Yo soy Un hombre De un solo destino Yo he cavado Mi tumba De niño Son un acúmulo De delitos De contraversiones De mierdas Es una evolución De desgracias Una detrás de la otra He bebido Hasta no aguantar más He cambiado de ciudades Pero Simplemente No ha cambiado nada He llegado hasta este punto Y no puedo arreglar el pasado No puedo cambiar nada más Está Ana Tomando notas Para decirnos ahora Enseguida Lo que piensa De esto que acaban De escuchar Disculpe publicidad Hasta ahora Gracias por ver el video Alexandra de V Te descubre la moda Que te hace sentir orgulloso De tener sangre española Estilo Moda y arte Con orgullo de patria Visita la web Alexandra de V Punto com Here we go Nutrimos las mentes Más brillantes Para insertar en ellas La urgencia De preguntar Y es que en hacer Las preguntas adecuadas Está la posibilidad De recorrer Nuevos caminos La palabra imposible No es parte De nuestro vocabulario Investigamos Proponemos Transformamos Aprendemos Con una visión global Esta es la diferencia Entre la UFM Y cualquier otra La academia Es el vehículo Pero no el destino De lo que hacemos Estas no son Simples palabras Llevamos 50 años Actuando ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Llame ahora Al 918-33-1335 Y le regalamos Un test de intolerancia alimentaria O visítanos En juanbravo55 Y en Naturhaus.es Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Estáncias con programas ¡Gracias! Y les damos toda la información acerca de esta cadena en el 669-728-673. Ana quería, después de ver las declaraciones en las que Patrick Nogueira, hemos visto antes de publicidad, se justificaba de alguna forma, justificaba ese crimen diciendo es que yo he tenido una vida, decía incluso de mierda, como diciendo por eso he llegado a cometer este crimen. A mí me ha encantado la puesta en escena y me ha recordado muchísimo un momento que también está grabado del caso de José Bretón en el cual antes de soltar su discurso mira la cámara, se asegura de que la cámara se está mirando y primero empieza con una victimización, yo he sufrido tanto como los demás para continuar haciendo una biografía determinista. Yo he hecho esto porque la vida me ha traído aquí, cuando además no es cierto, pero venía a un entorno tremendamente favorable en el cual ante la mínima señal se podía haber puesto cualquier tipo de tratamiento y él no quiso cambiar en ningún momento. O sea, esto es un papel para poner a su favor al tribunal. Pienso lo mismo, le está acuerdo porque vamos, incluso dice algunas veces, dice si me pillan allí o en la cárcel me violan y aquí no importa, aquí voy a tener una celda con televisión y voy a estar tranquilamente hasta los 80 años. El tío está más cuerdo, además victimizarse de la manera que ha tenido una infancia mala cuando realmente ha sido un niño bien, tenía asignado 5.000 euros, vamos, no se sostiene. El tío, pues lógicamente es un psicópata e hizo esto primero con el profesor en su país que a los 16 años le apuñala hoy y luego cometió este crimen que no tiene ninguna... Vamos a ver esas imágenes en unos minutos de cuando apuñala con 16 años a su profesor de biología porque no le pone buena nota y acaba clavándole un cuchillo en el cuello. Enseguida las vemos, pero antes vamos a seguir viendo declaraciones en el juicio de Patrick Nogueira, esta vez diciendo que lo que le hubiera gustado a él, lo que le gustaría que fuera el futuro, cómo le gustaría que fuera la vida. Vean. A mí me gustaría, sí, que se me tratara, no me gustaría ser así, porque la impresión que tengo es que las cosas van a peorar y van a continuar la misma mierda que siempre ha sido. A mí me gustaría, no me importa que sea una incisión en mi cabeza, que me empasteen, hacen los cojones, lo que sea. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar y pido perdón por todo eso, por todos los problemas que se encuentran por aquí. No, no más. De acuerdo. Muchas gracias. Se puede sentar. Pues queda terminado el día de hoy. Alberto, dice, a mí lo que me gustaría es incluso que me empastillen, que hagan lo que quieran, pero sé que si no esto se va a repetir, va a ser siempre lo mismo. O sea, yo creo que él tiene también un poco interiorizado qué clase de persona es y sabe que si sale de la cárcel puede volver a cometer lo mismo, puede volver a repetir. Me le encantaría no entrar en prisión. Cuidado. Esto, los juicios son una escenografía y todos hacemos nuestro papel. Él le estaba cumpliendo las instrucciones que le habían dado. Es decir, le habían dicho que tenía que decir eso, pero... Pero Alberto, pero tú dices, a él le encantaría no entrar en prisión, evidentemente. Pero él huye a Brasil. Cuando comete esto y sale la noticia, y él sabe que ya la policía está investigando, él se va a Brasil. Y él, yo creo que en Brasil se encuentra en un entorno cómodo. Como decías, los padres tenían bastante dinero, sabe que el Brasil no va a deportar a sus nacionales, es decir, que lo va a proteger de alguna forma, y sin embargo vuelve. Es verdad que su hermana la convence y le dice... Se negocia con la... Con la hermana se negocia, ¿no? La hermana a quien le dice, vete a España... La hermana vino a España y estuvo hablando con los responsables de UCO y negociaron su entrega. Pero él podía haberse quedado a Brasil y le hubiera ido mejor a la... No. Además, el análisis lo hace. La prueba del algodón de este caso está todo en el WhatsApp. Y el análisis lo hace. Y dice, allí voy a estar mejor, voy a estar como en un hotel, y aquí mi vida va a correr peligro. Date cuenta de que los que había matado no eran españoles, como el tema que hemos comentado a lo mejor de Robiño. Sí, Robiño o de Alves, que se está hablando ahora mucho. Eran brasileños. Y eran niños, había niños. Sí. Y decían que allí su vida corría peligro. Pero, perdóname, porque esto te lo pregunto como abogado. Es decir, si eso hubiese quedado allí, si hubiese juzgado aquí, si hubiese juzgado allí, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde se hubiera celebrado el juicio? El juicio tiene que hacerse en España necesariamente, porque la jurisdicción siempre es del lugar donde suceden los hechos. O sea, allí en Brasil no se hubiera juzgado nunca. No. Se juzgó aquí con las leyes de aquí. Entonces, cuando se juzgó a Marvin es porque la inducción que él hizo, que le indujo, fue allí. ¿Y si él no se presenta? O sea, es decir, ¿estaría detenido allí? Me imagino que lo hubieran detenido ahí en Brasil, supongo. Sí, bueno, él, en fin, cuando le pasó lo del profesor, las influencias y el dinero de su familia le sacó, porque él ya tenía que haber ingreso en prisión. Pero, claro, tú lo que quieres decir, y es verdad que lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿qué hubiera pasado si él no llega a venir? Eso es. Bueno, sí, yo creo que no se podía haber forzado la extradición, aunque a lo mejor las autoridades brasileñas, tratándose de víctimas brasileñas y tratándose de un caso tan mediático, lo hubieran llevado a cabo. Pero si no se hubiera llevado a cabo y allí no se cometió un delito, allí no se le puede perseguir. Hasta que él pise territorio español. O sea, que entonces hubiera salido indemne. Podía haber salido indemne, podía haber salido indemne porque allí no cometió ningún delito. Yo no veo cómo le podían haber juzgado allí por lo que él hizo aquí. De manera que quizá le hubiera buscado y quizá no hubiera durado mucho tiempo y quizá hubiera sido. Pero por eso se negoció, ¿eh? Y por eso se cedió. Y la hermana vino aquí a hablar personalmente con el juez y personalmente con el responsable de la Guardia Civil. Y se negoció una entrega. Pues hubo suerte también que la hermana tuvo un poco de cordura, de sentido común. Es abogada, es abogada la hermana y dijo lo que hay que hacer es presentarla ante la justicia. A lo mejor das con otra persona, con otra familia, con otro... Y desaparece. Y desaparece. A ver, también yo que tengo unos factores emocionales. Quiero decir, por un lado el asesino puede ser mi hijo, puede ser mi sobrino, pero es que los asesinados son mi hermano. A la hermana tuvieron que enseñarle el sumario para que vieran, palpablemente, que efectivamente tenía poca escapatoria en el sentido de que había unas pruebas muy definitivas. Porque ya no se lo creía, aparentemente. Nadie de la familia se cree que hubiera podido hacer una barbaridad así. Pero luego... Sí, es él, es evidente. Son mis familiares, son los mensajes. Cuando vio tantas evidencias fue cuando ya de alguna forma asumió un poco esa culpabilidad anticipada que le hizo negociar la avenida España. Quiero que veáis una imagen. Ana, quiero que veáis una imagen. Nada más quiero que la veas tú. Es una imagen que a mí me ha llamado la atención y que por eso la he rescatado y a lo mejor Alberto que estuvo allí me dice no, no, pero esto fue por esto concreto. Y si no que nos lo analice la psicóloga. Es el momento en el que Patrick Noguera está diciendo yo he sufrido mucho, dice, yo he sufrido mucho y creo, creo que hay alguien detrás, no sé si hay alguien que le dice algo y hay una mirada muy desafiante por parte de Patrick. A lo mejor estoy equivocado y me dice, no, tiene una explicación, no lo sé. Vamos a verlo y me lo decís, vean. Yo sufro. Es el momento en el que él dice, cuando pide perdón, dice, yo sufro. Yo creo que alguien le dice algo que no se escucha. Porque claro, dirá, tú sufres y la familia a la que has matado, ¿qué? Y entonces es una mirada, ¿no te parece muy desafiante? A ver, ese gesto es bastante contrario a un momento, en teoría, de introspección en el que tú deberías estar diciendo la emoción que sientes. No tienes que, estás aislado, no tienes esa percepción. A ver, es llamativo, es llamativo de todas maneras. A todos. Os llamó la atención, o sea, que no había una explicación real. Es esto, ¿no? Al contrario, me parece una apreciación extraordinaria por tu parte. Porque mira, cuando él entraba, él salía y entraba constantemente porque se reanudaba las sesiones del juicio, que estuvimos 13 días, dos semanas. Y cada vez que entraba, nadie quería, todos miramos por atrás porque nadie quería mirarle a los ojos. La mirada que él te hacía a los ojos, y además se comentó, esto no es una percepción mía, se comentó y dice, si él te mira a los ojos, se va a acordar de ti y cuando salga va a ir a por ti. Eso se escuchaba allí en los banquillos de los letrados. No quiero que me mire, no quiero que se acuerde de mí. Y cuando retenía la mirada más de un segundo y la retuvo, con algunas personas, varios segundos, conmigo por ejemplo, porque yo le interrogué en la casa, yo le interrogué en el juzgado, yo le interrogué en el día de juicio, en mi interrogatorio yo tenía necesariamente, no podía dar un paso atrás, tenía que poner toda la carne en el asador y el interrogatorio que yo le hice lógicamente fue muy duro, quedó muy al descubierto, prácticamente todo. Yo ya asumo la situación de que él puede tenerme un odio absolutamente visceral y que me puede retar un poco con esa mirada, pero la sensación era de temor. Y entre las chicas abogadas, que comentábamos allí que había varias, las diferentes acusaciones por la de Lúpedal, se comentó este hecho y este dato. Me ha mirado ahora, porque si él da la vuelta, y se comentó esto que yo voy a decir también, si él da la vuelta para sentarse y aun con las manos esposadas tiene un bolígrafo, se lo mete a alguien por la sien, puede hacer eso, porque él tiene habilidad y maldad suficiente, como Aníbal Lecter, es de ese estilo, es una persona inteligente, es una persona que va más allá de todos los que estábamos allí y él ya sabía cómo se iba a desarrollar el juicio y ya sabía lo que tenía que decir en cada momento, cuidado, él lo tenía todo ya procesado, o sea, no, no, no... Vamos a verlo otra vez, os parece, en momento, yo sufro, creo que alguien le interrumpe y esa mirada retadora de estoy hablando yo, vean. Yo también sufro, yo sufro... En el juicio yo pienso que está todo controlado, hay un seguridad, está la policía que le tiene custodiado a cada una de esas dos partes, siempre... Se quedaba miedo, el ambiente que se respiraba era de miedo. La sensación de los letrados y tal es distinto, como veo yo, que yo veo la situación controlada. Sí, sin duda. Lo que también nos vio que estábamos comentando... La sensación era que nadie quería que se acordaran y que se fijaran. Yo no quiero que se fije en mí ni que se acuerde de mí ni que sepa que estoy. No, pero miraba un poquito, quizás eso, porque a 25 años vista, bueno, ya estará prácticamente olvidado de las caras. Pero la jugada esta de venir a España casi me sale mal, porque tengo entendido que luego en la prisión de Santa María le han pegado una paliza que ha estado ingresado incluso grave en el hospital, porque el resto de los presos le pegan una paliza, porque le pudo salir más el tema de venirse a España. Pero no es lo mismo estar en Brasil. Y me planteo lo siguiente, ¿la familia no tendría miedo? Es decir, si se queda en Brasil y no lo encierra, va a convivir con nosotros y ha sido capaz de matar a su tío. Y por eso la familia fuerza el traerlo a España para que ingrese en prisión. Eso es cierto, porque yo no acuerdo que cuando hablábamos con Wolfram, que cambió tantísimo, que decía que era imposible, que era una injusticia, que era un error, que era una barbaridad. Cuando vio también las pruebas, como la hermana y la familia de Patrick, como que le cambió la vida, como que se le da la vuelta a todo como un calcetín. Y entonces él me decía, pero ¿con quién he estado yo? Y con quién, es decir, yo, mi mujer, mis hijos. Se daba cuenta como de ese riesgo retroactivo que es. Y decía, no, no, que no salga nunca. Porque allí eso lo dijeron los forenses y lo escuchó. Y los expertos en psicología forense desde el punto de vista de la salud mental, porque fueron muchos los que comparecieron. Si él sale, volverá a matar. Vamos a escuchar ahora a la defensa. La defensa de Patrick Nogueira, Bárbara Arroyo. ¿Qué tenía que decir ante todo esto? Un crimen reconocido, es decir, que no era demostrar ni inocencia. La estrategia iba por otro lado. Vamos a escuchar a Bárbara Arroyo. Un cerebro enfermo, en palabras de expertos. Un cerebro como un queso gruller, les dijeron aquí. ¿Saben ustedes cuál es el queso gruller? El queso que tiene tantos agujeros. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo dice una prueba médica, médica, incuestionable. Ustedes podrán creer a Patrick o no, podrán creer a los testigos o no. Pero desde luego, lo que no pueden rebatir es una prueba científica. Lo que dice Bárbara Arroyo es, es un enfermo. Tiene el cerebro como un queso gruller. Y lo decía la ciencia. ¿Y qué decía la acusación? Le tenemos aquí a Alberto Martín, pero no te voy a dar paso, sino que lo vamos a ver, si no te importa, lo que dijo en ese momento para responder a esto. Esto es lo que decía la acusación Alberto Martín con respeto a lo que había dicho Bárbara Arroyo. ¿Estaba enfermo? Escuchen. Ha estado en la sala de plenario presente y ha interactuado con su abogada porque se ha comunicado y le ha pasado notas. No parece que sea la conducta de una persona que no sabe o que no conoce lo que está haciendo o que tiene ninguna enfermedad, sino que bien al contrario, se pone de manifiesto que su colaboración solamente es en su beneficio de forma selectiva y clara en función de cuánto le conviene. Voy primero con Alberto, que por alusiones evidentemente, y luego con la doctora, a ver qué nos dice acerca de la mentalidad, de la mente, del cerebro, si es queso gruller el de Patrick. Efectivamente, Bárbara hizo una labor extraordinaria en este juicio, muy difícil para la defensa, y esta era su prueba estrella. Es decir, él no está bien y tiene un problema en el cerebro según el cual no puede evitar hacer lo que ha hecho. Más o menos sería un poco ese el resumen. Y yo me pregunto muchas veces, si no hubiera estado el WhatsApp, que lo hemos visto todo, y si no hubiéramos tenido lo que se recuperó de la nube en cuanto a todo lo que él había diseñado, preparado, manipulado para llevar a cabo el asesinato, y nos faltaran más datos, este tipo de teoría conspiranoica, porque además dice que es la ciencia. No es cierto. A lo mejor hubiera tenido más posibilidades de prosperar. Lo emocional, que eso lo describieron todos, es incompatible con la premeditación. Lo emocional tiene que ver con la impulsividad, tiene que ver con la irrefrenabilidad, que es decir, no puedo evitarlo. No puedes evitar una cosa que llevas medio año diseñando y guardando y preparando las armas. Lo que dices es, un cerebro como un queso gruyere, Ana, puede llevarse en el autobús la mochila con las bolsas, con el cuchillo, es decir, ¿lo puede premeditar si tiene ese cerebro como un queso gruyere? No, de hecho, vamos a ver, aquí se tergiversa un poco a la ciencia y se la pervierte desde el punto de vista de que se está utilizando un planteamiento que es que determinadas lesiones efectivamente provocan este tipo de reacciones, pero determinadas lesiones, no estas lesiones. En este caso tenemos la siguiente cuestión. Hay personas que tienen el mismo deterioro, el mismo daño que tiene Patric, y no cometen ningún tipo de delito. Y si fuera eso, lo estaría cometiendo todo el rato. Quiero decir que cada vez que se le llevara la contraria, o cada vez que... Y no selectivamente. Exacto, con cualquiera, le pasaría con cualquiera y constantemente. Y por supuesto, sin una planificación. Claro. Y si le mal cualquiera selectivo. Aquí es el modus operandi, es el análisis de la conducta, lo que nos lleva a decir, no, no, a pesar de la presencia de la lesión, eso no tiene nada que ver con esto, porque tenemos casos donde esa lesión no provoca estas conductas y casos donde sí. Entonces no es la lesión per se, son otros factores. Entonces, a veces se alega la ciencia, pero a la ciencia, o sea, cuando se alega de esa manera, hay que contrarrestarla con la ciencia o con el análisis de la conducta. Fueron dos peritos forenses, además, psiquiatras, como el doctor Cibantos, que para mí fue el que lo explicó y lo desmontó. Nosotros tuvimos que hacer esa contraprueba por si acaso, aunque, bueno, por si acaso la teoría de la defensa, dentro del ámbito del jurado popular, pudiera influirles y pudieran no distinguir y pensar y decir, bueno, no la ha podido evitar, es una enfermedad. No coló a nadie. No se lo creyó nadie. No se lo creyó, en mi opinión. O sea, que había otro informe también, de parte, por vuestra parte, que contradecía el informe de la defensa. Totalmente, y se lo explicó muy bien. Dice, además se dijo eso, no es ningún problema, muchas personas tienen esa circunstancia del cerebro. La puedes tener tú, la puedo tener yo. Exacto. Una pregunta, Alberto, antes decías, el miedo que había en la sala, el ambiente que había en la sala da un poco de miedo porque que no me mire y yo me imagino que en estos procedimientos al final hay profesionales que tienen que entrevistarse con el acusado para hacerle este tipo de informes médicos, para todo este tipo de cosas. ¿Esos profesionales se atrevían a meterse con el acusado a solas? Efectivamente, procuraban evitarlo porque tengo que decir, no necesito verle, pero sí que sabemos por los comentarios que había que el doctor Gaona, que fue el perito de referencia de la defensa, estuvo allí, le hizo una entrevista no estructurada muy larga, sino muy corta, sé que fue muy corta, sé que fue una sola vez y además sé también que pasó miedo y que estaba con la puerta abierta y con vigilancia. Esa es la información que nosotros tenemos de cómo se produjo. De manera que hay sapos que tenemos que tragarnos a veces, pero que no queremos, en los que no creemos y que es muy difícil defender, aunque todo el mundo luego tenga derecho a una defensa. Hemos hablado durante todo el programa de unos whatsapps, de unas conversaciones de Patrick con Marvin. Vamos a ver quién es Marvin. Es este. Ahí lo están viendo. Marvin Enríquez. No sé si era uno de los mejores amigos o el mejor amigo. Por la confianza me imagino que será el mejor amigo de Patrick. Marvin estaba en Brasil. Vamos a ver otra fotografía en la que están los dos juntos. Es decir, eran dos personas que se llevan muy bien. Se llegó a rumorear en su momento si había alguna relación más allá de la amistad entre ellos, que yo no sé si eso se llegó a probar, pero era en solo... Al final, era una cuestión irrelevante. Era irrelevante totalmente. Pero nunca se pudo definir si su relación era más afectiva, íntima, sexual. O que Marvin idolatraba incluso a lo mejor de alguna forma a Patrick, a juzgar también por las conversaciones que tenían. Bueno, Marvin estaba en Brasil. Patrick estaba en Pioz. Acababa de asesinar a Yanaina y a los niños. Y como está esperando a que llegue Marcos, pues hombre, se le está haciendo larga la espera y mensajea a Marvin que está en Brasil. Le manda WhatsApp y le dice lo que acaba de hacer. Y hace selfies incluso con los cuerpos y se los manda a Marvin y le dice que estoy esperando a Marcos para hacer exactamente lo mismo. Hombre, cualquier persona que nos están viendo dirán, ¿y qué hizo Marvin? Llamar a la policía inmediatamente y decir, oiga, que van a cometer otro asesinato. Ya han cometido tres, van a cometer otro. No. Marvin lo que hacía era jalearlo. Tranquilízate, espérate un poco y luego, ¿qué vas a hacer con los cuerpos? Porque yo te recomiendo que vayas por la puerta a ver si te va a ver el vigilante. Le aconsejaba. Vamos a ver parte de esos WhatsApp. Ya les digo que todos no porque hay conversaciones que son terribles, terribles, de cómo describe alguna de las cosas que hace con los niños. Pero eso no lo vamos a ver, pero vamos a ver alguna de esas conversaciones. Vean. Ahí lo están viendo. Dice, por ejemplo, Patrick, he dudado de mí mismo, pensaba que me daría asco, pero me he convencido de una cosa. Yo soy un enfermo de verdad. Marvin le contesta, no sé qué opinar acerca de lo que deberías hacer. Patrick, hermano, tienes que haberlo visto, yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa. Marvin le contesta, has llegado para matarlo a él, pero ¿cómo? Y Patrick dice, hermano, él es el único que no está. Metí en una bolsa a la mujer y a los dos niños. Ya están guardadas, la casa limpia. No he sentido nada. Llega a las nueve. El último bus es a las ocho. Ella dijo que él cogía del de las ocho, que llegaría aquí sobre las nueve. Y le contesta a Marvin, tú te pasas de psicópata. Patrick dice, yo me estoy enfadando. Ja, ja, ja. Ríe Marvin. Ríe, sí, sí. En este contexto ríe. Y Patrick dice, no sabes lo difícil que es limpiar. Me quería imaginar la escena, también llegando para matar. Ja, ja, ja. Dice Marvin. Patrick dice, nada, vine con las dos piezas, le dejé a ella mentir como se fue a lavar los platos. ¿Y qué dijo ella? Contesta Marvin. Nada, mi cuchillo ya le estaba cortando toda la garganta a ella, tío. No te jode, los niños se empiezan a gritar. Divertido, los niños no corren, solo se quedaron agarrados. Es una conversación terrible. Además, que dura, yo creo que, parece ser seis horas. A lo largo de seis horas, está radiando en vivo lo que está viendo. Antes de llegar. Y el otro sinvergüenza, le ríe la gracia, le dice, es que me parece... Yo creo que el otro está afectado. Le detuvieron, pero al final nada, no, ha quedado nada. Salió a suelto. Y se ha salido a suelto. Además, siempre se decía, bueno, a ver si era bromo, era verdad. Es que le mandó los selfies. Y en los selfies se veía la sangre. Yo he visto esos selfies, son brutales. Sí, mira, vamos a ver una fotografía, evidentemente, no todo, de esas fotografías, pero una de las que le manda, que hemos cortado, es esta, en la que además se ve a Patrick ensangrentado, ahí le estamos viendo. Esta es una de las fotos que le manda a Marvin. Se ve claramente, en esta, lo intuimos, pero hay otras, que son más explícitas, que no hemos mostrado, que Marvin si ve, con los cuerpos. Es decir, que no se lo toma, no puede decir, es que yo quería que era una broma. Claro, pero ¿se dais cuenta de que esto en realidad es un reflejo de algo? Ayer salió otra historia en la cual dos niñas se habían matado a otro adolescente para saber que se sienten matar. Se está mitificando a los asesinos y los asesinatos, por eso hace ese alarde ante su amigo, mira lo que he sido capaz. Y me llama mucho la atención esa frase de, no he sentido nada, se extraña. Posiblemente, esa idealización de la euforia que se pueda sentir, o lo que ellos creen que se pueda sentir al hecho de matar, se encuentra con que no aparece. Realmente tiene muy poca empatía y más rasgos psicopáticos de los que creía. Pero tenemos que darnos cuenta de que se está creando una especie de mitificación alrededor de los asesinatos. Bueno, lo tenemos cuando se escriben cartas a los asesinos por parte de determinadas personas y que tenemos que estar pendiente de eso porque es el caldo de cultivo para que salgan marvins que jalean a los que sí se atreven a dar ese paso. Pero mira, lo que a mí me llama la atención es, sabes que siempre decimos, ojalá hubiera podido ver por un agujerito lo que ha ocurrido aquí sin que se supieran. Pues eso es lo que ha ocurrido aquí. Ellos en aquel momento no pensaban que nosotros íbamos a estar leyendo estos mensajes. Con lo cual estaban con naturalidad, de forma jocosa, se estaban riendo. Esa es la verdad. Lo demás, como cuando pedía perdón, es todo escenografía, parafernalia y mentira. Pero esta es la verdad. Pero vosotros como acusación intentasteis juzgar o traer o emprender alguna acción contra Marvin? Lo dijimos. Porque es verdad que cuando cometéis los tres crímenes se los comenta Marvin, el que se ría es algo deleznable. Pero no sé si eso es constitutivo de un delito. Pero sí es verdad que podría haber evitado a lo mejor el asesinato de Marcos. Claro, tenía encubrimiento, tenía incitación, tenía una participación activa y decía no falles, asegúrate. Esas palabras se utilizaban. Fueron 102. 102 mensajes de WhatsApp a lo largo de esas horas. O sea que todos estaban contabilizados unos detrás de otros y todos en un contexto como habéis descrito con una cierta naturalidad sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún reproche y él yo creo que llamaba a su amigo íntimo también un poco para que le diera ese apoyo me imagino que es una situación. O para elardear, o para elardear. Las dos cosas probablemente, ¿sabes? La cuestión es que minutos antes de que llegara Marcos estaba un poco inquieto porque claro, iba a llegar una persona, no sabe lo que va a pasar, es una situación y él le tranquilizaba, le apoyaba, no falles lo otro. Es decir, su participación fue superactiva. Pero claro, aunque nosotros quisiéramos traer a Marvin, Marvin no estaba en este asesinato, aunque para mí tenía mucha responsabilidad, no estaba en este asesinato, sí que estaba, pero no estaba de forma directa, no era el autor material del asesinato, el autor material y el intelectual era sin duda ninguna patria, pero el otro también era autor intelectual. No estaba en España, si llega a estar en España se lo hubiera juzgado, se lo hubiera condenado. Sí, 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 sí. La diferencia ahí ha sido esa, que él estaba en Brasil y no se ha podido meter mano porque estaba en Brasil, porque si está en España él cae también. Totalmente, y además aparte de la omisión, por lo menos para el cuarto, ¿no? No era cooperador necesario, pero sí tenía omisión de socorro, eso sin duda, sin duda, y encubrimiento. Y encubrimiento. Encubrimiento fijo, claro, pero sí. Vamos a escuchar también, hay otros whatsapps que conversan, Patrick, con la novia, con Esther, tenía una novia en Brasil y también hay unas conversaciones de whatsapp que vamos a ver enseguida y que también llaman la atención. Después de publicidad, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Económics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía, para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 911-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra D.V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural de Mundo Natural Cuando comete los crímenes Patrick Nogueira se queda en España está un poco esperando a ver si salta la noticia si no salta la noticia hace muchas búsquedas en Google pone brasileños asesinados crimen en Pioz a ver qué ocurre a ver si alguien se ha dado cuenta no se dan cuenta hasta prácticamente un mes después y ahí es cuando huye a Brasil. En Brasil él piensa que está a salvo pero lo hemos hablado antes su hermana es quien negocia con la Guardia Civil con la Guardia Civil con el juzgado con el juzgado aquí en España número uno de Guadalajara de hecho llega a venir aquí su hermana vino personalmente le enseñan las fotos no cabe duda de que ha sido tu hermano Patrick quien ha cometido esta barbaridad quien ha matado a tus propios familiares a tus primos a tus tíos y ella que es abogada pues le dice a Patrick tienes que tienes que irte a España mejor que cumplas y la condena que la cumplas aquí en Brasil en Brasil es posible que dures un telediario en las cárceles tal y como están aquí en Brasil ahí pues no es que sean tampoco un hotel como pensaba Patrick yo voy a estar ahí viendo la tele hasta los 80 pero desde luego son mucho mejores que las de Brasil y efectivamente Patrick vuelve a España en ese recorrido que se ha hablado en su momento y se publicó que iba esposado y escoltado por la obra civil pero creo que me has dicho tú en alguna ocasión que no es así él vino de forma voluntaria y una vez que aterriza aquí es cuando ya está la obra civil para custodiarlo en ese momento él viene libre en el avión y entonces se le entrega que también querían que se le aplicara como atenuante entrega los móviles como que para que parezca que él estaba colaborando no es lógicamente una colaboración cuando ya no tiene remedio y cuando además ya tenían aquí ya casi toda la información la obra civil porque habían estado a través de lo que de la nube de la tarjeta de todo intentando obtener información perdón no se obtuvo toda la información pero la que se obtuvo es la que tenemos la que tenemos de los WhatsApp o sea que es una información importante él hizo como que colaboraba pero no colaboraba nunca facilitó nada porque borró toda la información y se recuperó imagínense si en el avión en el pasaje alguien supiera que el que tenía al lado era Patrinova afortunadamente no creo que nadie lo supiera pero él venía normal él venía normal como un pasajero sí, sí pero vamos que nadie lo sabría porque tú imagínate que eres el del asiento de al lado el de la ventanilla es que ese es el problema el efecto del vecino de al lado siempre te saludaba es que nos creemos que los asesinos de este tipo son seres monstruosos visibles y no, no es que puede ser cualquiera este es el caso en el que se ve que no bueno hemos visto antes los WhatsApps que se lanzaron entre ellos Patrick y Marvin pero creo que fue también precisamente no sé si fue en el avión en el trayecto en los mensajes de WhatsApp de Patrick a su novia Esther yo creo que fue antes de coger el avión antes de coger el avión pero bueno ya sabía que venía a España ya sabía que iba a ser aquí el juzgado y demás quiero que vean esos WhatsApp porque te llama también la atención incluso la actitud de Esther dice Esther pero mi fe es más grande no eres malo mi amor Patrick le contesta lo sé voy a tener derecho a la ciudadanía europea te la dan con 5 años de residencia te la dan aunque estés en la cárcel sí sí y voy a sacar una carrera y voy a trabajar ahí ¿me lo prometes? ¿el qué? que cuando salgas vas a venir a buscarme le dice Esther aún no sé qué va a pasar le contesta Patrick puede que salgan dentro de 5 años pero también puedo pasar 15 va a depender un poco de lo que dice el tribunal y dice Patrick esta es otra aventura de mi vida y dice Esther eres mejor que eso Patrick yo nací para eso no naciste para eso tú crees que sí ja 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 dice Patrick tú me estás diciendo eso yo sigo mis instintos pero yo hago lo que mi cuerpo me pide perdona si soy extremadamente impulsivo perdona si solo soy un mono ¿crees que yo podría hacerte daño? Esther dice nunca ¿ya tuviste ganas de matarme? de verdad llena ya mala sangre y Patrick le contesta aunque parezca no lo que tengo a veces es un poco de rabia de ti no es rabia me irrito un poco pero luego se me pasa cosa de 5 minutos Esther intenta ser una buena persona allí dentro lo seré pero la gente tendrá que poner de su parte que no tiene desperdicio esta conversación Esther haz lo que puedas para salir cuanto antes y dice Patrick si algún día si algún hijo de puta me dice que quiere matarme por la noche yo lo mataré antes no acepto que hagan esas cosas conmigo si nadie me hace esas dos cosas o sea es impresionante primero después de la barbaridad que ha cometido que es matar a dos niños a sus dos tíos descuartizarlos su novia todavía le está diciendo eres el amor de mi vida tú no eres malo cariño no digas esas cosas y luego él además le dice que algunas veces tú has tenido intención de matarme y dice no me he irritado algunas veces pero ha sido cosa de 5 minutos y dice que nadie intente matarme porque esas cosas no las aguanto si no yo me lo cargo por años esa venganza pero os habéis dado cuenta que parece el diálogo de una novela mala y esa glamurización del asesino y en plan de estoy enamorada de ti me parece Esther le tenía yo creo le tenía idealizado igual que Marvin le tenía idealizado ¿qué tenía este chaval? que tenía idealizado hasta ese punto a su amigo y a su novia hasta el punto de apoyarle en el asesinato uno de los rasgos de la psicopatía es la capacidad de manipulación le manipulan de esta forma para que los demás estén con la boca abierta y sobre todo hay una cuestión más allá de la disonancia cognitiva que se ve ahí de lo que quiere creer la tal Esther de yo soy el amor de tu vida también como tú era mía el amor es ciego sí pero más allá de eso hay otra historia que es el reto que suponen para Esther es decir este es a ver es una perversión del concepto de amor pero ese planteamiento de yo soy importante para ti tú que eres tan malo tú que eres tan especial es que ojo lo que trasciende a todo esto es que tenemos personas que tienen las escalas de valores tremendamente alteradas el tal Marvin y la tal Esther también ¿qué te parece la pregunta? ¿has pensado alguna vez en matarme? me parece morbosa pues sí resulta que la había pensado porque en las conversaciones con Marvin hablan de las ganas que han tenido de matar a las personas con las que habían estado y él lo dice en ese club que tenían porque había un club en el que se reunían todos ellos el club del crimen la idea que nosotros le llamamos el club del crimen pero hablaban de eso y de una de las conversaciones que tenían era de que sí que le hubiera gustado en más de una ocasión matarla matar a Esther es decir que sí que lo había pensado ya había estado dentro de su cabeza pero quizá les parecía un juego y sin embargo venía a cumplir una condena o a ser juzgado por lo menos en función de un asesinato múltiple real incluidos con y él hablaba de 5 años o 15 años muy equivocado eso es muy importante a lo mejor es lo que le había dicho la hermana también no te preocupes que tampoco vas a estar mucho tiempo en la cárcel allí la previsión de la familia de la defensa no era la que salió la única condena que conocemos no solamente en España sino en el mundo de tres penas de prisión permanente revisable y una de asesinato es el caso de Piot pionera de esta sentencia porque la sentencia no fue esa la sentencia fue al contrario una de prisión permanente revisable y los restos de asesinato y la verdad es que llegamos al supremo el supremo que dice de alguna manera ¿la audiencia policial se condena a una prisión permanente revisable y tres asesinatos? dice exactamente un delito de asesinato con alevosía ¿vale? 25 años dos delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable que eran los niños y un delito de asesinato con alevosía del artículo 139 es decir que distingue el nivel del de Yanaina y el de Marcos y punto esto es la esta es la audiencia provincial de Guadalajara que fue la sentencia que se recurrió al Tribunal Superior de Justicia del Baceto tuvimos a menos juicio y luego al Tribunal Supremo la aplicación de la pena de este tema era muy importante porque la prisión permanente estaba muy incipiente entonces vamos a ver asesinato múltiple primera segundo que decían personas vulnerables niños indefensos decían una digo no una no una no dos son dos dos personas dos asesinatos dos penas ¿cómo va a ser una? ya son tres penas de prisión permanente de revisable y luego el asesinato de Marcos al final el Tribunal Supremo condena ya en sentencia firme así no cabe recurso es tres prisiones permanentes revisables y una de asesinato con alevosía que son 25 años así es y no dice el tiempo efectivo que a veces así se dice sin que el tiempo efectivo supere tanto esto al final ¿en qué se traduce? porque tampoco lo sabemos todavía no hemos llegado nunca a un caso en el que se haya superado la prisión permanente de revisable los 35 años la aplicación y la jurisprudencia todavía está incipiente en eso y lógicamente no se ha superado pero previsiblemente que puede que haya alguna vista para eso la revisibilidad la revisión de la pena debe producirse entre los 25 y los 35 en mi opinión en esa horquilla en este caso deberá producirse en los 35 ¿y ahí ya será la Junta de Tratamiento? ¿quién informa? ¿quién informa? ¿quién informa? ¿informa la Junta de Tratamiento? eso es pero el juez de vigilancia penitenciaria ¿en decisión? no el juez de vigilancia penitenciaria en decisión recurrible ¿vale? es decir que eso va a la audiencia y la audiencia no cualquier audiencia sino el tribunal sentenciador es quien tiene la palabra la audiencia policial de Guadalajara eso es la audiencia policial de Guadalajara tiene la palabra penúltima porque el tribunal tendrá Supremo que también podría llegar el tribunal Supremo no le compra la tesis del daño cerebral ¿no? es ahí lo deja claro sí el Supremo ratifica lo que había dicho la audiencia totalmente antes hablábamos de que Patrick Nogueira no era la primera vez que cometía un delito ya tenía antecedentes antecedentes bastante violentos con 16 años estaba en el colegio el profesor de biología le da una mala nota o le llama la atención y que hace Patrick Nogueira coger un cuchillo y clavárselo así tal cual en el cuello y además tenemos las imágenes son estas es verdad que se ve mal la verdad porque es en la esquina superior izquierda no sé si las podemos ver otra vez en imágenes y les vamos comentando en la imagen superior izquierda es donde el profesor se ve lo que está muy oscuro los alumnos salen corriendo porque él se levanta coge un cuchillo que no es un cuchillo cualquiera no se crean ustedes que es una navaja pequeña vamos a ver las consecuencias de ese apuñalamiento y del cuchillo el cuchillo es bastante grande y la herida que ven a la izquierda dice Ana que es mortal es decir es una bastantes centímetros en el cuello casi en la nuca por detrás es que un poco más y le secciona claro que no es silla de ruedas que no es silla de ruedas el profesor ¿sabéis lo que hace Patrick después? ¿a qué fue condenado Patrick Nogueira? por ese intento de homicidio que además lo acaba de decir Alberto el profesor en silla de ruedas quedó en silla de ruedas a 45 días de trabajos sociales nada más ¿sabéis lo que ocurre después? hace lo mismo que hace en Pío él primero se inventa una previa o historia de bullying en la cual dice que es que le llamaban maricón por tener el pelo largo y justifica que era que había sido víctima de bullying y justifica que el maestro había insinuado o sea después se construye un argumento para autodefenderse victimizándose otra vez fijaros que le vale de trampolín claro pero le funciona aquí por lo tanto la repetición de la estrategia en Pío a mí no me extraña ya me funcionó una vez o sea el decir no es que yo soy víctima de mis propias circunstancias ahora qué importantes son también el que las penas estén acordes con los delitos qué importante es porque ese intento de homicidio porque es un intento de homicidio si se hubiese penado como debiera ser aquí estamos en cuatro años aproximadamente o cuánto es dos años no es un intento de homicidio es un asesinato en grado de tentativa o frustración que se decía antes y aquí serían los 25 años pero rebajado en el sentido de que ha sido tentativa o frustración que se quedaría entre 10 y 14 años o sea que en España eso hubiese sido penado con sí entre 10 y 14 estamos hablando que era menor tenía 16 años efectivamente efectivamente entonces 8 años a lo mejor una cosa así menor maduro estamos hablando ya en la última época sí es verdad pero quiero decirte mira aunque hubieras estado en un centro 8 años por ser menor hubiese evitado a lo mejor el asesinato de la familia porque es que esto fue 3 años antes fue 3 años antes pero a lo mejor no el siguiente es que es que fueron 45 días de trabajo pero dice David es muy importante ha empezado diciendo que importante es que las penas estén acordes a los delitos y a los hechos eso es algo que reclama la sociedad para defenderse y para sentirse segura porque sabemos que este tipo de personajes por un sitio o por otro van a salir pero tenemos que tener instrumentos y lo que dice también porque tenemos que hablar de esas hipótesis si eso se hubiera juzgado correctamente y se hubiera corregido correctamente y se hubiera condenado correctamente porque no sabemos si ha cometido otros delitos en los periodos intermedios no sabemos nada bueno de él y no es previsible nada bueno pero seguramente la vida hubiera y caminado de otra manera y seguramente él no hubiera venido o no hubiera estado aquí este asesinato seguro se hubiera evitado es verdad eso es imprevisible no no pero en distintas hipótesis no se sabe pero si eso lo hubiera cometido un asesinato allí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí es improbable desde los ojos de un psicólogo cuando tú ves esto que hemos contado aquí dices en lugar de hay una acción y en lugar de la punición de ese castigo que aparece aparece pronto el reconocimiento o sea los demás chavales posiblemente le tuvieran cierto respeto el aura con lo cual obtiene un beneficio social ¿vale? aparece un premio aparece un refuerzo de la conducta a ver sabemos todo esto conocemos todo esto sabemos que rasgos están relacionados con la reiteración de estos hechos y sin embargo no tenemos solución para hacer con estas personas no tenemos donde meter a personas que creemos que van o que hay al tacto de habilidad y que reinciden ¿qué hacemos con ellos? a partir de ahí es el amo ese señor es el amo claro porque todo el mundo sabe y él sabe que lo saben lo que puede llegar a hacer la gente le tiene miedo y consigue lo que quiere y pone respeto ahí hombre claro con miedo cuidado que este es capaz de hacer esto porque ya lo ha hecho y a partir de ahí con la mirada ya dirige todo y luego si encima las penas son bajas pues él cree que tiene esa impunidad de decir bueno tampoco pasa nada por eso luego mata a cuatro personas las descuartiza y le dice a su novia si estaré cinco años una cosa así si se complica 15 como mucho 15 claro si se complica y eso prueba yo creo si casi mata a un profesor y me ha puesto 45 días por matar a cuatro personas calcula cinco o diez años por eso yo lo que dije antes casi lo mantengo que él no es cuidadoso después del crimen él tuvo mucho tiempo para ver ese desecho de las bolsas y no lo hace no era fácil da la sensación yo creo que sí era la lectura cuando leas con detalle los whatsapp sabrás que él yo efectivamente le digo algo por encima pero veo que que pudo haberse y sobre todo haber limpiado él llegó en autobús llegó en autobús no es sencillo da la sensación a mí me da la sensación de que a él es que le da igual y además no quería que le viera y que quiere otra experiencia vivir otra experiencia y piensa que en España no se va a penar tanto no él se marchó huyendo cuando se descubrió el tema habló con su padre le pagó los billetes rápidamente y salió huyendo literalmente quería decir una cosa que sobre todo por mi profesión quería decir una cosa o sea que estos hechos estamos hablando de un hecho de hace dos años o tres que se juzga que por suerte en España es que a mí me da alguna vez la sensación de que vengo aquí cuando mi misión en comisaría siempre ha sido todo lo contrario decir a la gente oiga es usted víctima de un delito pero cuántas veces le ha ocurrido esto que estos hechos son bastante puntuales en España estamos hablando de un crimen y entonces el programa lógicamente es de la huella del crimen y hacemos muy bien y eso pero alguna vez me da la sensación de yo que he estado siempre a la víctima diciendo no te preocupes te ha ocurrido esto y los mismos en 20 años no te vuelve a ocurrir otra cosa es excepcional que lógicamente estamos hablando de esto pero que en España por suerte yo creo todavía no estamos en niveles de una delincuencia estos casos esto no es delincuencia en sí estamos hablando de un perfil muy concreto de asesino y que además creo que estamos debatiendo aquí sobre esto efectivamente una alarma pero que hay que decir que hay 40.000 de estos profesionales no somos Brasil pero estáis confundiendo tipologías una cosa es la criminalidad España es un país muy seguro con respecto a criminalidad te doy la razón y otra cosa es que puntualmente aparezcan este tipo de especímenes que a veces es verdad que están como realzados o alimentados por factores sociales por factores pues eso ese tema de la mitificación de los asesinos esa glamurización de la muerte bueno pues es que a lo mejor tenemos que ver si estamos haciendo todo todo lo bien que podemos pero que la sensación muchas veces viendo estos programas que yo esté en programa me parece que lo ha hecho de una manera muy objetiva es que hay cantidad de personas y sobre todo gente ya mayor generalizada generalizada que no ha tenido un delito en su vida y entonces ¿Tú te comprarías la casa de Pioz? No y va a ser difícil que encuentren un comprador Ana ¿Tú te comprarías la casa de Pioz? A ver yo no tengo ningún tipo de miedo paranormal pero es verdad que bueno no deja de ser una cosa que preferiría rechazar dado que sí está asociado a eso ¿Y tú Alberto? Se personó como acusación particular a eso voy pues los daños y perjuicios yo no me la compraría desde luego mira vamos a ver la casa la casa es un chalé en Pioz en una urbanización es esa creo que está alquilada creo que está alquilada esta la puso a la venta por 180.000 euros no la vendía ni a tiros la bajó a 127.000 euros y tampoco la vendía el hombre el hombre hizo una reforma de la cocina hizo una reforma que se gastó bastante dinero y luego la alquiló el alquiler por la zona son unos 700 euros mensuales y yo la última noticia que he visto es esta que los inquilinos pagan 400 euros al mes es decir 300 euros más barato de lo que paga el chalé al lado ahí en esa misma urbanización porque nadie la quería y estas dos personas que es una pareja pues dijeron mira a mí me da igual yo no soy yo no tengo miedo de esto y tal y me tiene sin cuida y me ahorro 300 euros y la alquilo y es verdad como decía Alberto ahora no lo cuentas que el dueño se personó incluso por los perjuicios precisamente porque tuvo que hacer una reforma de la casa dice que lo primero que le llamó la atención cuando entró en la casa era que había un millón de moscas dijo él sí el olor que había todavía nauseabundo horroroso claro y que tuvo que hacer una reforma para porque había salido además la reconstrucción de la cocina y demás y dijo si no no la voy a vender jamás ni la voy a alquilar nunca y eso le costó un dinero y cree que tenían que pagarle esos 40.000 euros que creo que pedía sí la verdad es que no cobró ya el alquiler desde que se produjeron los asesinatos luego estuvo intervenida por el procedimiento con lo cual todo eso se añadió a la pérdida pero luego la pérdida de valor es evidente porque ha quedado estigmatizada ¿se lo pagaron? ¿le pagaron al final? ¿le ganó esto? sí pero no o sea sí se reconoce en la sentencia y no va a cobrar porque se lo tenía que pagar el padre y se habrá declarado insolvente o él no tiene nada a su nombre sus padres han gastado mucho dinero para su defensa para todos los medios de prueba que se llevaron a cabo yo le solicité que dado que eran familia que hicieran también un esfuerzo económico aquí igual que se había hecho para el procedimiento de defensa para el tema de la responsabilidad civil porque la responsabilidad civil aunque parezca paradójico es decir eran los herederos de los niños y de Marcos y de Yanaina quienes son la propia madre de Patrick pero también la abuela y también igual son el resto de los tíos son ellos mismos y entonces parecía lógico que hicieran un poco ese esfuerzo yo no le pedí el esfuerzo porque no representaba a este señor pero este señor era un perjudicado claro evidente patente su propiedad ha quedado ya devaluada ¿tú crees que la ha vendido? o sea que a lo mejor me he quedado yo desfasado y creo que estaba alquilada pero tú tienes constancia de que ya sí que se la ha podido vender yo leí que la había vendido y que luego el que la había comprado la estaba alquilando pero no tengo tampoco una constancia sabes que eso es un poco lo de Radio Macuto sabes que vas oyendo entonces un inversor es el destino ideal para este tipo de cosas inversor que no va a vivir allí que lo que vale 280 lo compra por 100 y que luego lo pone en su rentabilidad sabes que en Estados Unidos es todo lo contrario que aquí en España aquí en España nadie la quiere comprar pero en Estados Unidos hay incluso rutas rutas del crimen que te van llevando por los escenarios más macabros que hay de los crímenes más mediáticos se explota pero aún yo yo la compro sí, sí ahí enseguida explota cualquier cosa y hay merchandising también hay una cuestión que con el tiempo se va olvidando y el sitio recupera parcialmente su valor o sea realmente se van difuminando en el sitio no se olvida si no aparecen más nocturnos eso sí en la calle Grilo ¿cómo se llama? Grilo en de Madrid el barrio de Malasaña Eugenio Grilo que es en la calle y específicamente en un portal donde más crímenes se han cometido de todo el mundo es increíble hay que leerlo los crímenes de Malasaña sí casi todos son en la misma calle en el mismo portal y no es en el mismo piso el de los emparedados el del sastre pero bueno lo he ido quedando alucinado eso no se recupera en la vida eso pueden pasar siglos y en un sitio pequeño como Pioz no se recupera no es lo mismo un sitio aislado en Carabancheles no se donde tal que un sitio aislado que es un pueblo pequeño es una organización yo creo que eso es bueno no digo dentro de siglos pero yo creo que nosotros no veremos que se olvide esto hasta el punto de que recupere su valor hombre ya ya solo y esto es verdad es una pena pero es así también ya solo el que alguien te nombre Pioz te recuerda al crimen se asocia porque era el descuartizador de Pioz y la gente no le gustaría estar durmiendo en la misma sala que vimos el salón con las bolsas claro los cuerpos descuartizados que estuvieron tantísimo tiempo estamos equivocados una cosa a mí me pasa con los becarios con los que trabajo que claro tienen muchos años menos que yo nombro crímenes que son tremendamente llamativos o que nos impactaron mucho a nosotros y ellos no los conocen no los conocen Alcácer es que les he tenido que contar a Alcácer algunos de ellos porque no sabían lo que era y Alcácer marcó un antes y un después en el tratamiento del crimen no solo informativo y para nosotros es como nunca se va a olvidar pero no nos damos cuenta que las siguientes generaciones ya están marcadas por otros crímenes sucesivos y aquellos los han olvidado entonces yo creo que en 15-20 años posiblemente haya disminuido pero los que viven allí los que están alrededor los vecinos los del pueblo y sus sucesores saben que ya pasamos te voy a decir que tú le preguntas a una persona joven de Cáceres y a lo mejor no sabe del crimen de Piot o lo ha oído pero se va difuminando con el tiempo pero la gente que está en el entorno y se transmite no se olvida mucho completamente tengo un caso de unos policías que mataron a una familia y ahora tengo una compañera que es de ese pueblo en Griñán y no se acuerda de nada no iba a hablar nunca pero seguro Patrick Nogueira tres prisiones permanentes revisables y otra de asesinato por 25 años es decir va a estar mucho tiempo en la cárcel está en el puerto de Santa María creo en Cádiz ahora sí está ahí en esa prisión y creo que va a estar una larguísima temporada entre rejas gracias Alberto gracias a vosotros por venir a la huella del crimen gracias a Isabel gracias David gracias Miguel Sánchez gracias gracias a ustedes por estar un día más espero que les haya gustado este repaso del crimen de Pioz mañana volvemos con un programa normal ya con la actualidad hasta mañana de Pioz de Pioz de Pioz Pioz de Pioz Pioz